Y de esta manera queda inaugurada la cancha de hockey de la Universidad de Buenos Aires. Y recalcando que el hockey es el primer deporte argentino en firmar un convenio con el CIN de estas características. Con un palo y una bocha se puede jugar al hockey, entonces no es un deporte de élite, es un deporte popular, que nosotros queremos que se multiplique como un deporte popular. De esa masa crítica aumentada al doble tienen que salir muchas más mujeres y muchos más hombres con predisposición, con capacidad técnica para poder jugar al máximo nivel mundial. Entonces de ahí es donde salen los talentos que se van sumando a lo que significan primero los juniors y después las leonas o los leones que hoy nos muestran en el mundo que somos potencia del hockey. Estamos haciendo muchas cosas, hemos redimensionado el financiamiento porque la confederación gasta dos centavos por año, no importa la confederación, lo que importa es la logística para que nuestras jugadoras y nuestros jugadores puedan estar haciendo lo que corresponde. Nosotros somos el primer equipo del mundo que está enviando a partir de Londres sus equipos mayores en business, porque lo podemos hacer, porque nos preocupamos en buscar un esquema de financiamiento distinto que nos permita mandar nuestros equipos en mejores formas para que sean los que se prepararon en la Argentina, los que lleguen a destino y que estén en condiciones de trabajar al máximo nivel mundial. Al máximo, máximo, máximo nivel mundial. Y también arrancando un nuevo proceso, porque si vos te fijás la confederación se llama The Hockey sobre Césped y Pista, pero Pista tiene muy poquito desarrollo en la Argentina. Vamos por un desarrollo de Pista que a 10 años también nos ponga al máximo nivel de hockey en Pista. Hoy no tiene nombre, antes se llamaba Indoor con 6 jugadores, eso cambió. Hoy se llama S5, digamos, S5, puede ser de 5 jugadores y que el mundo lo tiene, se lo apropió Alemania prácticamente ese deporte, nosotros pero hemos reclamado el campeonato del 2019 para la Argentina porque queremos también por otra rama, por una rama de césped sintético, está claro a dónde vamos, por la rama de pista queremos ser potencia al mundo como lo somos hoy. Hay mucha gente que se dedica al hockey y que tiene una facilidad para poder estudiar, para poder tener un futuro y no quedarse simplemente con el deporte, sino que el deporte sea una puerta para tanto sacrificio que uno hace entrenando todo el tiempo, y que esos valores también se puedan ejercer dentro de una facultad y que uno pueda estudiar, me parece que es fundamental para cualquier deportista. Estamos inaugurando un césped nuevo en la cancha de hockey, césped que tenía muchísimos años, estaba destruido y bueno, este año encaramos con una inversión importante, cerca de un millón de pesos, la renovación de toda la cancha de hockey. Así que bueno, hoy es la inauguración, es un evento importante para el deporte universitario, digamos, más importante por hoy para los que juegan hockey. Bueno, pero nosotros lo vemos como deporte en general en la universidad. Por otro lado, estamos firmando un convenio con la Confederación de Hockey. Esto también hay que resaltarlo porque fue una inquietud del senador y presidente de la Confederación de Hockey, firmaron un convenio con todas las universidades, con el CIN, y hoy lo hace con la Universidad de Buenos Aires, preocupado por la formación de los jugadores de hockey. Estamos firmando este convenio para que todos aquellos que practiquen, en este caso el hockey, las universidades le prestemos especial atención, teniendo consideración en los horarios de las cursadas, de los exámenes. No hay ningún beneficio especial, o sea, todo lo que son las exigencias son las mismas. Lo mismo que tratar de acomodarle un poco para que pueda hacer las dos cosas. Por un lado, entrenarse fuertemente, porque son deportes que cuando uno compite en 100 mil, requiere un entrenamiento fuerte todos los días de la semana. Y por otro lado, yo sacan el esfuerzo, acompañado por la universidad, de estudiar en el resto del día. Yo soy delantera y juego en Las Leonas hace 10 años, más o menos. A veces es complicado, con tantos viajes y tanto entrenamiento, poder seguir una carrera, así que creo que esto va a facilitar a que todas las chicas sigan estudiando y no dejen de estudiar por el tema de la selección y por el tema de los viajes y por esas cosas. ¡Gracias!